Hoy es un día, un día no más, y te pucan en ninguna, y yo quiero ir a tomar una cerveza con mis amigos, todos los días yo te lo mismo, siempre es la misma tierra, toda la misma dulcita que está echando los huevos. Y quiero ir a tomar una cerveza con mis amigos, y te pucan en ninguna, y yo quiero ir a tomar una cerveza con mis amigos, y te pucan en ninguna, y yo quiero ir a tomar el día que nos tocó, ya acabamos con el fuego del pan. A su vez como lo llevamos todos los maripales, vamos por los maripales, pero hay muchas soledad de la maldita luchita. ¡Hey! ¡Nos vamos a tomar una cerveza con mis amigos! ¡Y no es feliz! ¡Tan solo la del mar! ¡Hey! ¡Nos vamos a tomar una cerveza con mis amigos! ¡Y no es feliz! ¡Nos vamos a tomar una cerveza con mis amigos! ¡Y no es feliz! ¡Nos vamos a tomar una cerveza con mis amigos! ¡Y no es feliz! ¡Tan solo la del mar! ¡Tan solo la del mar! ¡Y no es feliz! ¡Nos vamos a tomar una cerveza con mis amigos! ¡Muchos años más, seis voltios! ¡Gracias!